mire esta casa tan espectacular esta es una hermosura de casa tiene piso de barro de teja de barro la casa viene con dos garajes y otros dos garajes auxiliares hasta vienen dos lotes o sea que esta casa trae cuatro garajes es especial con cuatro garajes una casa muy nueva del 2005 tiene una piscina con con chorros un súper bonita tiene las cocinas espectacular una foto vale más que mil palabras aquí no hay ni siquiera que hablar nada porque mire y tenemos la luz de la o de secadoras son las últimas lavadoras las más cortosas que hay de hacer inoxidable una neverita auxiliar aquí en este baño la pieza auxiliar este es el baño auxiliar 295 mil dólares por esta casa tiene un gran auxiliar tiene piscina tiene dos lotes un lote mucho más este es un lote normal es un lote normal este es un lote adicional son dos lotes hicieron la casa en el norte dobi duda llamada servicio para millos 39 6 45 60 17 muchas gracias